Música Desde el lunes 31 de agosto hasta el viernes 4 de septiembre se desarrolló la final de los Juegos Universitarios Argentinos en la ciudad de Buenos Aires. La UNAJ formó parte de este gran evento que reúne a 49 universidades nacionales, 50 universidades privadas y distintos institutos terciarios, públicos y privados para competir en 28 disciplinas deportivas. Venimos con un equipo en formación, comenzamos hace muy poco, 3 años, junto con la universidad. Los tiempos de entrenamiento y demás que disponen los chicos no es lo mismo que de un club, por ende el nivel también es un poco más bajo de lo que se ve en los clubes, pero bueno, los chicos siempre con muchas ganas, mucha actitud, dejando todo y siempre defendiendo la camiseta y los colores de la universidad. Me parece que estos encuentros son fundamentales para que los chicos puedan medirse con distintas universidades, ver también otras realidades que hay en este deporte y la verdad que es muy favorable para nosotros poder estar contando con el apoyo de la universidad para estar en este torneo. Por experiencia ya yo a juego hace 6 años en un club y volver de vuelta a lo que es la rueda se me hizo difícil. Volver a juntarme con amigos porque es diferente, no es lo mismo estar en un club que estar en una universidad, nuevos compañeros y la verdad muy satisfactorio. Conocí nuevas personas y un muy buen grupo. La Universidad Nacional Arturo Jauretchi estará representada por los equipos de rugby, básquet, 3x3, volei, femenino y atletismo. Para llegar a esta instancia definitiva debieron clasificar en la ronda regional donde compitieron contra instituciones de nivel superior, privadas o públicas, universitarias o terciarias de las zonas de Avellaneda, Quilmes, Florencio Varela, La Plata, Lanús y Ezeiza. Mirá, las expectativas ahora más que nada es un reconocimiento de la parte grupal de la universidad. Nos vamos a tomar como una experiencia de juego de un alto nivel. Bueno, va a ser bastante, con mucha experiencia, para irnos de acá con mucha experiencia. Cabe destacar que el equipo de básquet de 3x3 llegó a los cuartos de final. Bueno, el equipo se conforma más que nada por un tema de querer iniciar el deporte en la facultad, ya que básquet no tenemos y le da un puntapié inicial para que podamos formar y tener básquet en la UNAG. Y bueno, nos conocimos hablando por Facebook y después nos cedió y nos juntamos justo al día de los torneos. Pero bueno, acá estamos. Bueno, los entrenamientos nos juntamos en el barrio, nos juntamos varias veces a entrenar y bueno, tuvimos poco tiempo para prepararnos. Lo más bueno de poder jugar los Juárez es compartir las culturas con las personas que vienen de las provincias, conocer gente de afuera, cómo piensan, cómo juegan y bueno, aparte el nivel que hay de básquet es muy bueno. Los Juegos Universitarios Argentinos son una competencia deportiva nacional organizada por la Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en conjunto con la Federación del Deporte Universitario Argentino, FEDUA.